¿Qué pasa, Dirondas? Escuchad, equipo, grupo, ¿qué tal si os calláis? ¿Podéis cerrar de una vez en...? Toma, qué pasada. Bienvenidos, aspirantes. Tenéis mucho talento, sois increíbles, esto os va a romper. Os dejará destrozados. Felicidades, sois los más talentosos del campamento. Estrellita, estrellita, neneíta de maraca, neneíta de maraca. Esto es lo que podemos hacer con las máscaras. Esta peña es muy rara. Ha elegido bien la canción, la veo como prostituta francesa. ¿Qué vimos? Ay, perdona, trabajadora sexual. Gracias. Lo siento, pero ya no haré piercings en la cabaña, porque hay una chivata entre nosotros. Casi se ha chivado. Pero ya está. Habrá que dar prioridad a los musicales, así que las obras convencionales van a ser acústicas. Pregunta, ¿qué es una obra convencional? Hay musicales y hay obras convencionales. ¿Y las gays cuáles son? Pues, supongo que los musicales. Ah, guay. Sé que esto es un clásico del campamento, así que... ¡Saludad de mi parte a Broadway Máquinas! Tenemos tres semanas para crear una obra maestra. Ahora depende de vosotros exclusivamente. Vamos allá, dentro de la cocaína. Debéis saber que solo el 3% lo consigue. El resto acaba en un psiquiátrico o de stripper en un barrio cutre. Esto es un completo desastre. Verás como todo sale bien. Pues no pinta muy bien. Somos gente de teatro. Nosotros convertimos el cartón en oro. ¿Esto os parece divertido? No lo es. Es arte. Una cosita. A quien haya robado mis gominolas de CBD, que las devuelva. Aunque creo que ya sé quién ha sido. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta. Y dime qué quieres ver. Y comparte los trailers, los cortos de sinopsis y resumen con su análisis de las películas o series. También tiene enlaces a las páginas web. ¡Suscríbete al canal!